LOS SINIESTROS DE LA HISTORIA Bienvenidos a Enigmas, LOS SINIESTROS DE LA HISTORIA Yo soy Rubén Moya Espinazo en Nuevo León, bien podría pasar desapercibido como muchos otros pueblos que existen en la República Mexicana Sin embargo, cada año, este poblado en medio del abandono Es visitado por más de 100.000 personas quienes acuden al columbio, al charquito, al pirulito y a la casa en donde está enterrado Fidencio Estos elementos no poseen un valor histórico o económico, pero sí espiritual y muy jurativo Ya que fueron utilizados por el niño Fidencio para erradicar de manera milagrosa enfermedades que iban desde la lepra hasta el cáncer Para sanar a un mendigo, pero también al mismísimo presidente de la República Pero, ¿quién fue el niño Fidencio? ¿Y cómo es posible que incluso después de la muerte, se sigue manifestando en otros seres humanos para seguir haciendo curaciones? Vamos a descubrirlo, aquí, en Enigmas José Fidencio Cintora Constantino Nació el 13 de noviembre de 1898 en Yuriria, Guanajuato Donde pasó toda su infancia y parte de su juventud En la escuela primaria, conoció a quien se transformaría en el cómplice de todas sus aventuras Enrique López de la Fuente, quien por cierto, era sobrino del padre Segura Todo indica que fue Enrique quien le sugirió a Fidencio que le ayudaran en los oficios a su tío Y de esa manera, él tuvo un fuerte acercamiento a la fe Pero también aprendió a realizar curaciones con hierbas A los 10 años, el niño Fidencio sufrió el primer embate emocional Cuando sus padres murieron y él quedó huérfano En su juventud, quien fuera su protector Enrique López de la Fuente, se lo llevó a vivir a Espinazo, Nuevo León Para que le ayudara con las labores de una hacienda que él administraba Ahí vivió la etapa más complicada de su existencia Ya que en su pubertad, mientras a otros niños se les engrosaba el tono de la voz O desarrollaban vellosidad en diversas partes del cuerpo Fidencio seguía lampiño Y el tono de su voz era agudo Como el de un infante Era como un niño atrapado en la fisonomía de un adulto Transformándolo en la burla del pueblo Tal vez era el precio que necesitaba pagar Antes de convertirse en un iluminado El niño era ya un hombre Como de 30 años más o menos Pero él nunca dejó de ser un niño Todo cambió para Fidencio un 17 de octubre de 1926 Cuando casi a punto de cumplir los 30 años Se desvaneció Durante el tiempo que había perdido la conciencia Estaba convencido de que había visto a Dios Y que éste le había revelado que poseía un don Aquí empezó a curar porque se le tuvo un sueño En el pirulito tuvo un sueño Y entonces habló Jesucristo en el sueño con él Que dijo que tenía un don Pero además Dios le había entregado un libro mágico Una especie de manual lleno de pócimas Métodos muy novedosos para curar a las personas Poco convencionales Incluso para nuestros tiempos Allí en la dicha allí fue donde dice que allí le habló Dios Y vino de allí una luz Y vino un libro Y se abrió y estaba como dando vuelta las páginas Y le dijo en este libro encontrarás con qué curar a la gente La lechuguilla El trago El peyote La sábila Muchos creen que ese El libro era el cáliz a través del cual Fidencio Se nutría para realizar sus milagros Otros creen que en realidad Fidencio Era un conductor de energía milagrosa Y que cualquier cosa que tocara La transformaba en algo Mágico El primer milagro de Fidencio Se hizo patente cuando el dueño de la hacienda Donde vivía en el espinazo Estaba a punto de perder sus extremidades A causa del veneno de hormigas Entonces Fidencio intervino Le iban a amputar las piernas Y entonces el niño Fidencio le dijo No Que no le hagan eso Yo lo voy a curar Lo voy a curar con tomate De las hormigas Que le picaron ahí Con los mismos tomates Lo voy a curar Todos se quedaron atónitos Cuando Fidencio utilizó un elemento tan sencillo Como una hortaliza Para curar a una persona de un veneno tan potente Que ni siquiera los doctores del pueblo Habían podido erradicar A esa curación le vino una todavía más complicada y extrema Cuando a la esposa del dueño de la hacienda Se le complicó el parto Pues al parecer El niño venía volteado Aunque Fidencio no tardó en actuar Y utilizando un vidrio como material quirúrgico Realizó una fisura en el abdomen de la afectada Para hacerle frente a la situación Fidencio había ejecutado un milagro todavía más portentoso Que el anterior Lo curó Y se alivió La esposa del señor Boromich Que traía a su niño atravesado A pesar de que la señora lo traía atravesado El niño se le hizo una operación con un vidrio Y ese se llegó a llamar Ulises Lo que más llamaba la atención del niño Fidencio Eran sus métodos curativos que rayaban en lo extravagante Eran una mezcolanza entre la fe católica Y prácticas que solo se le podrían atribuir a un curandero Sin embargo, nadie podía dudar de su efectividad A los leprosos les untaba ungüentos de hierbas minerales Que él mismo escogía A los locos les aventaba frutas desde lo alto de un cerro Para curarlos de espanto O los hacía recuperar las facultades Cuando los metía en una jaula como una leona Que aunque ellos no lo sabían No tenía diente Llegaba una persona que venía enferma de las muelas Y le decía Si quieres que te quite las muelas Ahorita te alivias Tu enfermedad que traes La traes ahí Le sacaba las muelas con pinzas de carro Sin ningún analgésico, sin nada Uno de los métodos curativos que más sorprendía a la gente Era cuando de la nada Azotaba una botella de cristal contra el suelo Provocando que se rompiera Y de uno de esos fragmentos filosos Escogía uno Que él consideraba que tenía los atributos Para convertirse en un Bisturí Muchos creen que a partir de ese momento Dios dirigía su mano para trazar un corte perfecto Y a una profundidad precisa Que le permitía hacer una incisión exacta De la cual extraía la fuente del mal Nosotros lo vimos ahí en mi casa Llegó a operar gente que venía Con tumores Le decía un ayudante A ver, búscame un vidrio Y le llevaban un vidrio Y lo aventaban en el suelo Y sacaban unos vidrios Y viene como una cortapluma Con eso lo rajaba Sin ponerle nada Aunque otras de las formas más innovadoras Que utilizó el niño Fidencio Para remediar la salud de las personas Era algo conocido como El charquito Sí La misma fosa en la que se revolcaban los puerquitos Pero que con su toque mágico La transformaba en un estanque milagroso Estaba libre un charco grande Y ahí empezó a curar gente Y se le dio mucha gente Dicía que el lobo del marrano era curativo La fama del niño Fidencio Rebasó las fronteras de Nuevo León Y se esparció por todo el país Hasta llegar a oídos del presidente Plutarco Elías Calles Quien decidió viajar con toda su comitiva Hasta Espinazo Para conocer en persona A este ser mítico Que curaba todo tipo de enfermedades Con métodos poco convencionales ¿Qué pasó en ese encuentro Entre el niño Fidencio Y el presidente Plutarco Elías Calles? ¿Qué padecía el mandatario? ¿Y acaso el niño Fidencio Fue capaz de curarlo? Eso lo descubriremos al regresar del corte Aquí en Enigmas De lado siniestro De la historia Enigmas De lado siniestro De la historia De regreso en Enigmas De lado siniestro De la historia El 17 de octubre de 1926 La comitiva presidencial Encabezada por el presidente Plutarco Elías Calles Llegó a Espinazo Nuevo León Con un simple objetivo Consultar al niño Fidencio Descubramos lo que sucedió En ese mítico encuentro Que terminó por consolidar La fama de quien Es considerado a la fecha Uno de los seres más milagrosos De los últimos tiempos El niño Fidencio Cuando Plutarco Elías Calles Arribó a Espinazo En Nuevo León Esperaba ser recibido En su figura De mandatario del país Todo indica Que el ejecutivo Tuvo que tragarse Todo su orgullo Cuando el niño Fidencio Decidió tratarlo Como uno más De sus pacientes Me decía mi papá Que el niño Fidencio Recibió a Plutarco Elías Calles Como a cualquiera ¿Y qué le decía Es el presidente De la república Para mí Todo el mundo es igual Cuando llegó el turno Del mandatario El niño Fidencio Escogió como método curativo El charquito Le pidió al presidente Que expusiera su torso Para que de esa forma Él lo pudiera bañar en lodo El mismo en el que Se habían revolcado Los porcinos Dígale al señor presidente Que si quiere su salud Que se esté donde yo lo tengo Y si no Que se vaya Al final No solo fue lodo El niño Fidencio Añadió otros ingredientes mágicos Que al parecer Fueron muy efectivos Para remediar el mal Que aquejaba al presidente Y que ni los doctores Más experimentados De la época Habían podido curar Fue una enfermedad Con miel de colmena Y con agua hervida De hojasén De hierbabuena De De la nacahuita De la gobernadora En los tomates rojos Hizo un agua Y luego lo dio Le dio Después de haber rugido Pura miel de colmena Lo fue Poniendo El agua que hay Y con aquella agua Iba quedando limpio Completamente Se le quitó Fue tan efectiva La curación Que el niño Fidencio Le hizo a Plutarco Elías Calles Que el presidente Sentía la imperiosa Necesidad De llevárselo Al distrito federal Para compartir Sus dones Que necesidad había De que siguiera viviendo En un pueblo En medio de la Entonces este señor Se lo quería llevar A México Porque Bueno sentía Que le hacía falta Por allá Entonces El niño le dijo Si me voy contigo Pero Mañana Dame chance Porque ahorita Tengo mucha gente Y si mañana Digo si el tren Despega Si arranca bien Y si despega Me voy con ustedes Había tenido Una premonición Él sabía Que pertenecía A Espinazo Que su misión Estaba ahí Que a él No le interesaba Ser más famoso O tener más riqueza Y pues dicho y hecho O sea Otro día Muy temprano Este Echaron a andar El tren Pero no No saben Por qué no se movió Hay quienes creen Que el niño Fidencio Era tan poderoso Que incluso fue capaz De predecir su muerte Y que esta provino Del agotamiento Generado al atender A tantas personas Cuando ya le dio Tan muy mal Lo dijo Miren gente Si yo me llego A morir Va a haber muchos Niños Fidencios Mucha gente Va a andar curando Con el nombre mío Pero no se crea Yo no voy a venir Una persona pecadera Mientras que otros Están convencidos De que el niño Fidencio Alcanzó tal fama Que eso desató La envidia De muchos otros curanderos Quienes decidieron Envenenarlo Sin saber Que al niño Fidencio No lo podían matar Ni con el menjurje Más poderoso Es que hacía Muchas cosas Muy milagrosas Inclusive este Querían envenenarlo Querían matarlo Y él les decía A la gente Tú vienes a hacerme un mal Dame lo que traes Y aquí mismo Me lo tomo Se lo tomo El niño Fidencio Cerró sus ojos El 19 de octubre De 1938 En la casa Que lo vio crecer El recinto Que fue testigo De sus prodigiosos milagros Llegaron doctores De todos lados Y ninguno Fue capaz De detectar La causa De su fallecimiento Hay quienes creen Que el niño Fidencio Estaba haciendo Una pausa Y que como Jesucristo Pensaba resucitar Días más tarde Pero lo enterraron Antes de tiempo Y se le impidió Llevar a cabo Su último milagro Uno Que ya le había prometido A todos los fidencistas Digo Si yo me llego a morir No me entierro Si hay mucha gente Que no cree en mí Y para que sepan Quién soy Déjenme tres días Si a los tres días No vuelvo en sí Yo No me entierro En tierra Envuelvanme En una sábana Y vayan Y amárrenme En el pirulito Ahí parado Ahí déjenme Y ahí van a saber Quién soy yo Había muerto Uno de los hombres Más milagrosos Que haya visto México Pero no por mucho tiempo Ya que el niño Fidencio Comenzó a manifestarse En el cuerpo De otras personas Del pueblo Quienes son conocidos Como cajitas O materias Ya que son receptáculos De su espíritu Estas cajitas O materias Trabajan con los elementos Y en los lugares Donde el niño Fidencio Llevaba a cabo Sus curaciones Como el pirulito El columpio O el charquito La labor que se realiza Ahorita es por medio De sus materias Esas personas Trabajan con la energía Del niño ¿Verdad? Entonces transmiten Los mensajes Que les manda Telepatia Durante todo el año Pero especialmente El día de San José Y en los aniversarios De su natalicio Y muerte Espinazo es invadido Por miles de seguidores Yo creo que Unas cien mil gente Sí Será que de verdad El niño Fidencio Al no poder resucitar En su cuerpo Encontró la forma De seguir curando A sus fieles Al introducirse Al cuerpo De otras personas ¿Por qué Si el niño Fidencio Era tan milagroso Como dicen Tanto como para que Un presidente Se pusiera en sus manos La iglesia católica Sigue sin reconocerlo Como un santo Todo indica Que la única forma De conocer el poder Del niño Fidencio Es viajando hasta Espinazo En Nuevo León Para unirse A las legiones De fidencistas Que cada año Visitan el pirulito El columpio El charquito O la casa Donde murió Fidencio Para después Ponerse a disposición De las cajitas O animitas A quienes Se les adelgaza La voz En el instante En que el niño Entra en su cuerpo Para realizar Una curación Que a muchos Les parecerá Poco ortodoxa Pero que todo indica Que es muy milagrosa No se vayan Porque todavía Tenemos mucho más De enigmas Helado siniestro De enigmas De enigmas